Estamos yendo rumbo al zoológico Amaro Tenemos la ciudad de Cuenca Por acá están yendo las amiguis Saluden amiguis Saluden Saluden amiguis Saluden amiguis Saluden amiguis Saluden amiguis ¡Suscríbete al canal! Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Qué está? ¿Qué está haciendo? 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 Sí. para mí porque está como viene con una panna en un momento como gran chica yo hasta lo que se me le hace a ver, a ver, a ver ¿qué le ha ido? mira, ahí está para ti mira, ahí está para ti no te quedaste Uy, que grande 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 Uy, que grande